Escribe su diario todos los días y no se pregunta si Alguien no es real, es divertida toda su dinamaría Y es contagiosa de su cruzada Seré preocupación por nada, estaré sin tu vida 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 Cero preocupación por nada me gusta eso en tu mirada Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video